Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidos al 157, periodo ordinario de sesiones. Va a comenzar la audiencia sobre el caso 12.807, Jael Quiroga Carrillo, Colombia. Tenemos la delegación a cargo del embajador González, del ultraestado colombiano. Tenemos integrantes de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, tanto aquí presentes como virtualmente. Entiendo que habrá una presentación. Cada parte tendrá 30 minutos. Si quiere dejar una parte de los 30 minutos para la réplica, solicito que nos avise. Si no, si resta tiempo, será autorizado para la réplica. Aquí estamos en la mesa, su servidor, James Cavallaro, presidente de la Comisión. Está el primer vicepresidente, el comisionado Francisco E. Guiguren. Está el relator, tanto para Colombia como también para defensoras y defensores de los derechos humanos, el expresidente y comisionado Jesús Orozco, y está también la secretaria adjunta, Elizabeth Abby Merchette. Entonces, con eso, ofrezco la palabra a la parte peticionaria por un periodo de hasta 30 minutos, y lo que reste, como dije, será para la réplica. Muchas gracias, señor presidente. Nos encontramos en esta mesa los delegados y delegadas de la Corporación Reiniciar. En su orden, la doctora Luz Marina Monzón Cifuentes, el doctor Carlos Rodríguez Mejía, y quien les habla, Luz Estela Ponte Jaramillo. En unos minutos, y particularmente hacia el final de la audiencia, se va a incorporar desde Bogotá, virtualmente, la doctora Jael Quiroga Carrillo, la víctima en esta petición. La Corporación Reiniciar ha pedido esta audiencia a la Honorable Comisión en esta última fase de las alegaciones de fondo, con el fin de presentar conclusiones en torno a los hechos, a las pruebas, y a la caracterización de este caso, que consiste en un conjunto de violaciones a los derechos humanos de la defensora Jael Quiroga Carrillo en razón a sus labores como defensora de derechos humanos. Las violaciones que la defensora Jael Quiroga Carrillo ha sufrido durante buena parte de su ejercicio como defensora son la integridad y seguridad personales, la honra y la dignidad, las libertades de expresión y de asociación, el derecho de circulación y residencia y el derecho a la justicia, repetimos, en razón a labores como defensora de derechos humanos. Estas violaciones, como lo hemos ilustrado a lo largo del procedimiento, tienen su origen en información de inteligencia acopiado ilegítimamente en razón a la labor que como defensora de derechos humanos adelanta Jael Quiroga Carrillo desde mediados de los años 80. En particular, en el procedimiento hemos ilustrado violaciones desde el año de 1993, repito, en razón a estas actividades. Estas violaciones han ocurrido a través de diversos actos que han obstaculizado y dificultado la labor como defensora y han consistido en amenazas, hostigamientos, estigmatización, injerencia arbitraria en las comunicaciones tanto telefónicas como electrónicas, investigaciones judiciales infundadas, actividades de inteligencia realizadas de manera ilegítima, restricciones a la libertad de residencia y circulación, todo esto amparado por un patrón de impunidad de los hechos denunciados. Consideramos que estas violaciones tienen su origen en el acopio ilegítimo de información de inteligencia y que todos estos hechos son atribuibles al Estado en razón a la responsabilidad que le compete internacionalmente por los deberes de respeto y garantía de violación de los derechos humanos. Bueno, a lo largo de todo el procedimiento, los peticionarios hemos demostrado que en este caso existe un patrón de persecución sistemática en contra de Jael Quiroga Carrillo como defensora de derechos humanos. Hemos ilustrado también que Jael Quiroga Carrillo como defensora no ha contado con un recurso adecuado que le permita ofrecer una protección efectiva frente al riesgo, a las amenazas y las vulneraciones que le han ocasionado el acopio de actividades ilegítimas de inteligencia en su contra. Y finalmente reiteramos, hemos demostrado que todo esto es imputable al Estado, de un lado por la actuación de sus propios agentes y del otro por la omisión en la adopción de un mecanismo efectivo de protección que permita proteger sus derechos a través del establecimiento de un mecanismo efectivo que permita conocer, remover, corregir y remover la información ilegítima de inteligencia que se ha copiado en su contra. Para ilustrar estas afirmaciones, yo voy a ceder la palabra en primer lugar a mi colega Luz Marina Monzón Sinfuentes. Buenas tardes, señores comisionados y representantes del ilustre Estado y a todas y todos los asistentes de esta audiencia. La presentación que haremos como complemento a nuestras alegaciones de fondo en este caso se dividirán en tres partes. En la demostración de la existencia del patrón de persecución que el Estado ha cuestionado que exista, que esté demostrado, en la inexistencia de un recurso adecuado y eficaz en la protección frente a las actividades de inteligencia que el Estado también ha objetado, y en la impunidad que ha acompañado todas las persecuciones y violaciones a los derechos humanos de la Defensora de Derechos Humanos, Jael Quiroga Carrillo. En relación con la existencia de un patrón de persecución sistemática y permanente, el Estado ha objetado la existencia de dicho patrón como lo mencionado, y básicamente ha dicho que su argumento ha consistido en que no es posible, de acuerdo a los hechos planteados, establecer la existencia de dicho patrón. Demostraremos que en este caso, el caso de Jael Quiroga Carrillo se enmarca en el contexto de un patrón de persecución sistemática y permanente dirigida a obstaculizar el ejercicio de la Defensa de Derechos Humanos. ¿En qué? ¿Cómo lo demostraremos? Demostraremos que la existencia de dicho patrón está sustentado en la secuencia y relacionamiento de los siguientes hechos. Hechos que se estructuran en cuatro ejes. La existencia de documentos de organismos de inteligencia del Estado, particularmente DAS, que han recaudado información sobre la legítima labor de defensa de derechos humanos de Jael Quiroga Carrillo. Ha recolectado información y la ha mantenido. Desde 1994, es el primer eje. El segundo eje, que las amenazas, hostigamientos y estigmatización han mantenido una base común. Esa base común es la supuesta permanencia de Jael Quiroga Carrillo, defensora de derechos humanos, como miembro de la organización armada y legal FARC-EP. El tercer eje de la argumentación en relación con la existencia del patrón de persecución son los señalamientos destinados a deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos por actos de autoridades del Estado. Y en cuarto lugar, que han existido y se han emprendido investigaciones judiciales en contra de la defensora Jael Quiroga Carrillo por delitos, entre otros, de rebelión. Pasaré a describir los hechos en los cuales comprobamos que existe un patrón de persecución y que los argumentos que objetan esta afirmación por parte del Estado carecen de fundamento. Primero, sobre la existencia de documentos de organismos de inteligencia del Estado, DAS, en los cuales ha recolectado información sobre las actividades de defensa de derechos humanos entre mayo de 1994 y marzo de 1995. En la pantalla, ustedes ven, esta es una comunicación de la Procuraduría que nos pone en conocimiento los registros que el DAS hizo sobre las actividades de reuniones de la Defensora de Derechos Humanos. Ahí están los registros. Son reuniones a las que asistía Jael Quiroga Carrillo acordando acciones en relación con las violaciones de derechos humanos en Colombia con otras organizaciones. No fueron reuniones clandestinas. No se trataba de reuniones donde se trataran actividades ilegales, sino la defensa estricta de derechos humanos. Esta información fue entregada por el Procurador General de la Nación el 15 de marzo del 2007 en el marco del cumplimiento a una recomendación que hizo el alto comisionado de la necesidad de revisar los archivos de inteligencia al ministro entonces de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, en el cual solicitaba la revisión de información recaudada respecto a defensores de derechos humanos. Adjuntó el Procurador en su momento esta información que había recolectado la propia Procuraduría en una actividad de revisión de archivos de inteligencia realizados en el DAS en 1998. La Procuraduría desde 1998, a solicitud de las organizaciones de derechos humanos, había tratado de adelantar acciones para la revisión de los archivos de inteligencia. Posteriormente vamos a mencionar que ese mismo organismo del Estado de inteligencia, es decir, el DAS, en el proceso contra el DAS, que ha sido llamada equivocadamente porque va mucho más allá de eso, las chuzadas del DAS, tiene una Z, el número 20, en el cual de nuevo se recoge información de la labor de defensa de derechos humanos de Javier Quiroga y particularmente de su defensa y representación del caso de la Unión Patriótica. Posteriormente hablaremos de eso. El segundo elemento de la existencia de un patrón de persecución son las amenazas y hostigamientos y estigmatización que se han mantenido bajo la base común de un señalamiento de que Javier Quiroga, defensora de derechos humanos, pertenece a las FARC. Y los hechos son los siguientes. En 2001, Javier Quiroga recibió en la organización que dirige, que se llama la Corporación Reiniciar, a una persona que dijo llamarse Elmer Clavijo Flores, que dijo ser una persona desplazada de Barranca Bermeja y encontrarse en situaciones de riesgo. Y solicitó su ayuda para conseguir protección. Javier Quiroga, en el marco y desarrollo de su labor de defensa de derechos humanos, lo remitió al Ministerio del Interior, que era la entidad encargada entonces del programa de protección, para que allí le brindaran la protección. Esto ocurrió en 2001. Primero, posteriormente, tuvimos conocimiento que en el 2003 esta persona acudió a la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación que se seguía contra un sindicalista reconocido de la Unión Sindical Obrera Uso, Hernando Hernández, a quien se investigaba por el delito de rebelión, que luego fue exonerado, y quien dijo, este señor Elmer Clavijo, en esa investigación, que era un desmovilizado del ELN y que era un informante del Ejército. Y dijo, particularmente, como lo dijimos en la petición, que él conocía a las personas que trabajaban con el ELN y que esas personas trabajaban en Credos. Credos es una organización de derechos humanos de Barranca Bermeja. Y digo en relación con ellos, comillas, todos llegan a Bogotá, donde la doctora Javier Quiroga, que es la directora de Reiniciar. Ella trabajaba antes con las FARC. Ese es un hecho. Un documento que hemos entregado. Otro documento que hemos entregado es el documento de la Central de Inteligencia Militar del Ejército de noviembre 6 del 2001. También, en el mismo año en que fue esta persona a la oficina. En el que básicamente se hace referencia a información recolectada por un presunto desmovilizado de las FARC, de acuerdo a la cual la ONG Reiniciar, representada por la Defensora de Derechos Humanos, Javier Quiroga, constituye el colectivo urbano de Bogotá de las FARC, brindando apoyos necesarios, tanto legales como económicos, a los guerrilleros. Además, proporciona información para someter a juicios a integrantes de la Fuerza Pública. Sobre el financiamiento de esta ONG, se dice en este documento que recibe un porcentaje mínimo de su parte legal y el resto lo recibe el Secretariado de las FARC. Este documento es objetado en su autenticidad por el Estado durante las alegaciones de fondo. El Estado alega que se trata de un documento apócrifo, entre otras razones, porque no tiene firma. Sin embargo, el gobierno en su alegato del 5 de febrero del 2013 reconoce que la persona que aparece en ese documento es un suboficial en servicio activo del Ejército, pero que la información que está allí no fue llevada a los archivos de inteligencia. Ese es el segundo hecho. El tercer hecho es un... En el mismo 2001, el 20 de noviembre, es decir, 15 días antes de este documento apócrifo, según el Estado, se recibe una amenaza en reiniciar, el 20 de noviembre del 2001, de un grupo que se autodenomina Grupo Limpieza Urbano AUC, GLU-AUC, cuyo texto reproduce el mensaje de descrédito o estigmatización consignado en el documento antes mencionado. La defensa de los derechos humanos es una fachada para apoyar a la guerrilla, las jóvenes son colaboradoras de las FARC, señalamiento de que las labores de defensa de derechos humanos están dirigidas a desacreditar a la fuerza pública. El 5 de diciembre del 2004, cuatro años después, se mantienen, ¿no?, los hechos. Se tuvo conocimiento que dentro del expediente penal seguido en contra de Rodrigo Granda, miembro de las FARC, obraba una orden de batalla, Comisión Internacional de las FARC, en donde se menciona a Jael Quiroga Carreño, como delegada en otros países de las FARC. En el anexo 10 que presentamos, adjunto a la petición, se encuentra la comunicación del 17 de abril del 2006, en la que la Procuraduría informa a Jael que ha tenido una comunicación con el Ejército en el marco de un intento de nuevo por establecer un mecanismo por revisar y depurar y aclarar los informes de inteligencia y que allí el asesor del Comando General del Ejército, el doctor Germán Arenas, afirmó lo siguiente. Informo que analizados los documentos suministrados por la citada doctora, se refiere a Jael, se pudo establecer que efectivamente el documento denominado orden de batalla, efectivamente, corresponde a una copia original que reposa en los archivos de inteligencia del Ejército, el cual fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que obrara dentro del proceso penal adelantado contra Rodrigo Granda, cierro comillas. Es lo que dice una persona asesora del Comando General del Ejército. En este informe explica que aparece el nombre de Jael Quiroga Carreño, en forma escueta, dice él, sin documento de identificación y sin ninguna otra referencia y que al analizarlo no coincide con Jael Quiroga Carrillo porque el nombre y el segundo apellido son distintos. Ah, bueno. Pero entonces, si es un informe escueto, si no tiene identificación, si no es muy valioso, ¿por qué se envía a una investigación penal? Posteriormente voy a mencionar que de este proceso salió, de este proceso no, perdón, del proceso de Hernando Hernández salió una compulsación de copias para investigar a Jael Quiroga Carrillo, víctima de este caso, por el delito de rebelión. El DAS, en relación con el DAS, quisiera agregar antes algo, el funcionario en esa reunión explicó además que la orden de batalla no era un archivo de inteligencia, sino un insumo de este, que se trata de un documento de referencia, aún así fue enviado a una investigación dentro de la Fiscalía. En los alegatos de fondo del 17 de agosto del 2012, hablamos, entregamos información en el trámite de este caso, donde hacemos referencia a la Z20 de 2004, 10 de diciembre, de la subdirección de fuentes humanas con destino al subdirector de inteligencia, que se dispone por el DAS, por el Departamento Administrativo de Seguridad, Organismo de Seguridad de la Presidencia de la República, adscrito a la Presidencia de la República, que hoy ya no existe, teóricamente. Dice lo siguiente, Se disponen acciones contra una ONG que sería fachada de las FARC en Colombia. Orden de detectar los contactos de la defensora Jael Quiroga Carrillo en la CIDH y establecer proyecciones referencias al caso de la UP y peticiones que realizará el Gobierno Nacional. Recolecta el informe de admisibilidad y el decreto del programa de protección de la UP. Recoge actividades legítimas, públicas, obtener la programación nacional e internacional de sus eventos, estructura de la organización, integrantes y actividades específicas. Debe resaltarse, como lo han visto ustedes, que la defensora Jael Quiroga Carrillo no pudo volver a desarrollar sus labores de indefensa de derechos humanos mediante su comparecencia ante los órganos internacionales de protección del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque las autoridades norteamericanas no le renovaron la visa. Porque tiene información que indica que no se le puede otorgar la visa porque hay una prohibición despedir visa a cualquier persona que haya participado en actividades terroristas. Estas son las consecuencias de esas anotaciones que no se revisan, que no se depuran. En el 2011, Jael Quiroga concurrió a México a nombre y como miembro de la OMCT a presentar un informe sobre defensores de derechos humanos. a la salida de México fue requerida por información que se le solicita al ingreso y es para qué iba, qué actividades había desarrollado, con quién se había reunido y demás. El tercer elemento de la existencia del patrón de persecución son los señalamientos y estigmatización o deslegitimación de la defensa de derechos humanos por altas autoridades del Estado. Y acá referimos las manifestaciones que la entonces ministra de Defensa hizo el 12 de septiembre del 2013 en el diario El Tiempo donde titulaba vamos a revisar mil trescientas ONGs que no sabemos qué es lo que hacen. Evitar que haya gente que utilice el rótulo de ONG para hacer apologías de acciones que nadie comparte. Este era el paso dos de lo que antes, días antes, había hecho el presidente de la República de entonces diciendo que había muchas ONGs que funcionaban como fachada de grupos terroristas. Estos mensajes se actualizan cada tanto y el hoy senador de la República José Obdulio Gaviria entonces asesor presidencial el primero de noviembre del 2011 en una columna en el diario El Tiempo titulada El Cinismo Moral del Colectivo 2 dice en Ecuador hubo un evento sobre el Plan Colombia que hace parte de la guerrilla de las FARC y que participaron entre otros Jael Quiroga Carrillo alude que él habría tenido acceso a archivos de las FARC en donde se menciona la disponibilidad de personas como Jael Quiroga Carrillo por parte de este grupo armado. Como se dan cuenta hay un permanente señalamiento una permanente estigmatización una permanente publicidad de la deslegitimación del trabajo de la Defensora de Derechos Humanos que obstaculiza efectivamente la defensa de derechos humanos. Otro eje de esta existencia del patrón es que hay investigaciones judiciales o que se abrieron investigaciones judiciales en contra de Jael Quiroga Carrillo. En 1999 esos expertos internacionales que estaban realizando algunas actividades en Colombia para la Comisión Colombiana de Juristas recibieron información del general Rafael Hernández entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la intención de defensores de derechos humanos de acusarlos falsamente de violaciones de derechos humanos. Para demostrarlos le exhibieron a estos dos expertos una declaración de una mujer que había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación que Jael Quiroga le ofreció una suma de dinero para declarar en su contra. El Estado ha objetado estas certificaciones expedidas por los señores Kimberly Stanton y Roberto Garretón porque no se encuentran firmadas. Frente a la objeción del Estado más allá de este argumento formal hay que decir lo siguiente debe decirse que no se han ofrecido pruebas que desvirtúen las afirmaciones consignadas por los expertos y que por el contrario dentro del expediente obran pruebas documentales que dan cuenta de que efectivamente la señora Hildaris Rendón Toro el 24 de diciembre de 1998 formuló denuncia en contra de la Defensora de Derechos Humanos Jael Quiroga por el delito de constreñimiento ilegal y que por ello se inició la investigación 39-21-73 según información suministrada por la Fiscalía el 11 de mayo del 2000 estas afirmaciones deben llamarse la atención coinciden con los contenidos de las amenazas que se duelen de las denuncias contra los agentes del Estado y del informe de inteligencia que el Estado tacha apócrifo la Fiscalía dentro de la investigación seguida contra el sindicalista Hernando Hernández compulsó copias para que se fuera investigada Jael como lo decía hace un rato por el delito de rebelión el Estado alega su favor en relación con esto y en la controversia de que no existe un mecanismo de persecución o un patrón de persecución en contra de Jael Quiroga que estas investigaciones fueron archivadas sin embargo debemos llamar la atención de una cosa y es que esos archivos no tienen un sustento en una decisión definitiva son resoluciones de inhibición que se pueden remover si se consiguen nuevas pruebas no hacen tránsito a cosa juzgada frente a la cadena de hechos y mecanismos de persecución descritos la única manera de desvirtuar la existencia de un patrón sistemático y permanente en contra de la labor de defensa de derechos humanos realizada por Jael Quiroga es la superación de la impunidad superación a través de una investigación completa exhaustiva e integral esta investigación no ha tenido lugar en relación con la persecución de la defensora de derechos humanos las investigaciones iniciadas por las denuncias formuladas han sido sistemáticamente archivadas sin profundizar en hipótesis que indaguen sobre dicho patrón amén de que no se ha llevado a cabo dentro de un plazo razonable respondiendo a la necesidad de que las investigaciones se realicen de manera oportuna y eficaz los hechos relatados y demostrados durante el trámite del caso sustentan la permanente persecución dirigida a obstaculizar de manera sistemática la labor de defensa de derechos humanos de Jael Quiroga las conductas desarrolladas en contra de la defensora demuestran por la consistencia de las acusaciones por los contenidos difamatorios e intimidatorios así como los escenarios donde tienen lugar y los actores involucrados una pauta o patrón de persecución con una intencionalidad evidente impedir obstaculizar limitar injustificar y arbitrariamente la legítima defensa de derechos humanos de Jael Quiroga Carrillo le doy la palabra a mi compañera Luz Estela Ponte para que en tiempo restante haga argumentaciones adicionales brevemente voy a referirme a la persistencia del Estado en alegar que no se han agotado los recursos internos para el cierre ceder en los últimos dos minutos a la doctora Jael Quiroga de Bogotá el Estado ha insistido en que el recurso idóneo para proteger a una persona de la información ilegítima de inteligencia es la acción de tutela al respecto nosotros queremos recordar que desde el año 2002 la honorable corte constitucional mediante una sentencia de tutela T729 el componencia del doctor Montalegre Linet estableció recomendó al Congreso de la República que legislara y le pidió a la Procuraduría y a la Defensoría que intervinieran a través de su iniciativa legislativa en regular el derecho de habeas data en casos de este tipo de archivos solamente hasta el año 2013 mediante ley 1621 el Congreso de la República legisló en la conocida ley de inteligencia sobre algunos aspectos de las acciones de inteligencia allí se estableció un mecanismo que se conoce como la comisión asesora que va a recomendar al Gobierno Nacional algunos criterios para la revisión depuración y remoción de archivos de inteligencia allí solamente yo puedo decir que esta comisión que es temporal vence su mandato en el mes de julio y que a la fecha solamente ha logrado ponerse de acuerdo en el reglamento interno entonces esta comisión que con sus funciones limitadas de asesorar al Gobierno Nacional para el establecimiento de un sistema de revisión remoción de archivos y corrección de archivos de inteligencia no funciona además de otras falencias que tiene la ley cedo entonces a Bogotá la palabra a la doctora Jael Quiroga Jael ¿Aló? ¿Aló? Sí, escuchamos ¿Aló? Escuchamos Jael Muchas gracias a la Honorable Comisión por facilitar mi participación en esta audiencia además de ratificar lo planteado por mis colegas quisiera manifestarle a la Honorable Comisión lo difícil que ha sido mi vida familiar y social por la criminalización de la que he sido objeto como defensora de derechos humanos han sido más de 20 años durante los cuales no he podido vivir con mis hijos en mi hogar por el temor a que les pudieran hacer daño dado de que las amenazas de muerte han sido constantes y extensivas a mi familia en ocasiones en mi propia casa llamadas telefónicas insultantes interceptación de los teléfonos ronda de hombres desconocidos por mi casa en actitud amenazante prácticamente he tenido que llevar una vida familiar clandestina me han privado de estar junto a mis hijos verlos crecer como personas y disfrutar su cotidianidad han sido más de 20 años sintiendo la discriminación por parte de funcionarios del Estado que me mantienen como guerrillera en los archivos de inteligencia y entonces todo lo que diga o denuncia parece de veracidad porque dicen que soy vocera en la subversión se dan la libertad de infiltrarse en los eventos que yo realizo toman fotografías hacen filmaciones nos hacen seguimientos etcétera desde hace 13 años me han impedido asistir a la comisión interamericana y siento temor de salir a otros países por los interrogatorios de los que he sido objeto o por temor a ser deportada como le ha sucedido a otros defensores entonces mi vida se reduce en ir de la oficina a la casa y de la casa a la oficina esto no es vida señores comisionados con todo respeto y consideración les reitero la solicitud que han hecho mis colegas para que se decida de fondo este caso a fin de que cese la persecución los hostigamientos y estigmatización y pueda yo gozar de una vida tranquila normal para continuar defendiendo los derechos humanos sin que peligre mi vida la de mi familia y la de mis colegas muchas gracias señores honorables comisionados muchas gracias señor Quiroga no sé si me escucha pero agradecemos su presencia virtual y sus palabras quisiera ofrecer el uso de la palabra a la digna representación del ilustre estado colombiano muchas gracias señor presidente señores peticionarios igualmente nuestro saludo a Jael Quiroga en primer lugar señor presidente el estado colombiano reitera como han de darse todas las medidas de protección y las garantías para el ejercicio pleno de su función la corporación reiniciar a sus miembros no solamente respecto a esta organización sino de todos los defensores de derechos humanos en general para que puedan cumplir con su labor reiteramos que es absolutamente indispensable para el proceso en que se encuentra la nación y para el futuro del posconflicto que requiere una cultura de tolerancia y una acción muy decidida de todos los defensores para que se aclimate la convivencia el estado igualmente reitera que hay unos mecanismos para la revisión para el trámite de cualquier solicitud en cuanto a los temas de inteligencia y la disposición a que se tramiten se da la ocasión para mirar cuáles son las circunstancias porque está regulado en Colombia como aquí se ha mencionado el día de hoy hay una ley hay unas disposiciones hay una data todo eso se puede precisar si no es suficiente para seguirlo adelante porque es tan sencillo como determinar por parte del estado colombiano si existe o no existe ese tipo de apreciaciones y no aceptamos de ninguna manera la estigmatización como aquí en forma reiteradamente se ha señalado de manera que igualmente no se comparte ningún tipo de amenazas y se reitera la disposición del estado acerca de las medidas de protección me permito entonces ceder la palabra a la doctora María Paulina Riveros directora de derechos humanos del ministerio del interior muy buenas tardes yo inicio mi intervención haciendo un reconocimiento concreto a la doctora Jael Quiroga Carrillo por el ejercicio intenso permanente y tenaz de la defensa de los derechos humanos en Colombia por su trabajo con las instituciones y los éxitos conjuntos que hemos alcanzado en la construcción de políticas públicas conectadas con una Colombia mejor preparada para una paz estable y duradera la doctora Quiroga es una de las más importantes interlocutoras del gobierno del presidente de Juan Manuel Santos y una valiente abanderada de la memoria y el legado de la unión patriótica con la que hemos abierto camino a nuevas nociones de protección que superan las medidas de seguridad materiales su participación activa ha permitido la superación de modelos clásicos de esquema de protección material para dar paso a las de naturaleza política que se materializa en campañas o programas específicos o en intervenciones puntuales de apoyo y promoción de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en la visibilización expresa de su rol como eje de la democracia en la lucha frontal contra la estigmatización de sus labores que los y la relacionan con grupos violentos por el solo hecho de ser defensor es claro que este es el mejor ejemplo de participación efectiva de una persona de la sociedad civil en las decisiones que le afectan en clara expresión del mandato constitucional según el cual este es un fin esencial del estado colombiano garantizar su derecho al ejercicio de su labor a través de una efectiva y asegurada participación así como incidir en la adopción de las decisiones públicas son medidas que como complemento de instrumentos materiales pretenden arropar la labor de las y los defensores como la doctora Jael Quiroga y responden a la necesidad de atacar los riesgos desde su causa primaria lo que supone una ampliación de las lógicas tradicionales de protección a la integridad física para integrar la noción de protección política aportaré datos que permitan a la honorable comisión tener los elementos suficientes sobre la manera en que se ha materializado esa participación y construcción conjunta de política pública en el marco de la mesa nacional de garantías para defensores de derechos humanos Jael Quiroga ha sido la vocera política de las organizaciones desde el inicio de la mesa durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha participado en las 13 sesiones temáticas de la mesa nacional de garantías sobre asuntos como investigación y judicialización con el fiscal general de la nación defensa y seguridad con el ministro de la defensa nacional garantías para defensoras de derechos humanos y lideresas sociales con el ministro del interior derecho a la asociación reunión y manifestación pública y pacífica y protesta social con el ministerio de trabajo y la policía nacional de otra parte Jael Quiroga ha sido elegida por las plataformas de derechos humanos y paz como vocera política en las diferentes instancias que se han creado como consecuencia de los siguientes espacios creados por la mesa nacional de garantías en los grupos de apoyo e implementación y seguimiento a los compromisos adoptados por las distintas instancias del estado colombiano en el subgrupo de investigación en alianza con el fiscal general de la nación para aquellos casos puntuales sobre violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos en el subgrupo de protección con el ministerio del interior en las audiencias territoriales y los más de 10 actos de reconocimiento a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos así como en el comité de riesgos y recomendación de medidas de protección territoriales en otros escenarios en los que se analizan materias de gran sensibilidad para los defensores y las defensoras la participación de Jael Quiroga también ha sido permanente por ejemplo en el comité de riesgos y recomendación de medidas CEREM de la unión patriótica y del partido comunista colombiano allí ha participado en la definición del programa y en las sesiones del comité donde se analizan los temas de protección para esta población es así que hoy el estado colombiano reconoce a la doctora Jael Quiroga como una defensora activa de derechos humanos y rechaza enfáticamente cualquier forma de estigmatización que en su condición de tal se pretenda quiero cerrar insistiendo en que la apuesta en el caso de la doctora Jael Quiroga es por su vida pero también por la recuperación de la voz de la ciudadanía sobre el silencio de las armas que es la apuesta del presidente Santos por la paz y porque jamás se repitan hechos como los que rodearon la suerte de la UP el gobierno de Colombia continuará apoyando y acompañando la importante labor que desarrolla en Colombia Jael Quiroga como muestra de su disposición política no solo de su protección sino la de todos aquellos que defienden los derechos humanos en el país Buenas tardes el estado colombiano completamente comprometido con la vida e integridad de la doctora Jael Quiroga dispuso desde el año 2002 la implementación de un esquema de protección compuesto por dos hombres de protección y un vehículo blindado adicionalmente adoptó medidas arquitectónicas de seguridad para su lugar de residencia no obstante lo anterior en el primer semestre del año 2012 la doctora Jael manifestó voluntariamente no desear continuar con el esquema de protección asignado y entregó a la unidad nacional de protección las medidas individuales asignadas a la fecha continúa con medida individual de protección a través de la asignación de etiquetes aéreos nacionales los cuales disminuyen los riesgos a los que podría estar expuesta por los desplazamientos terrestres es pertinente señalar que la corporación reinicial a la cual pertenece la doctora Jael Quiroga tiene asignados actualmente tres esquemas colectivos de protección compuestos por dos vehículos corrientes y uno blindado así como seis hombres de protección de total confianza para los integrantes de la corporación por otra parte debemos hacer referencia a que la unidad nacional de protección coordina un programa de protección especial para los integrantes de la unión patriótica partido político al cual pertenece la doctora Jael Quiroga en dicho en dicho programa especial protegimos solamente en el último año a más de 1.100 personas y en los últimos tres años hemos entregado más de 500 apoyos de transporte para garantizar la seguridad de sus desplazamientos más de 1.600 apoyos de reubicación para que salgan de zonas de riesgo y recursos por más de medio millón de dólares para actividad de reconstrucción de su tejido social que redunda en la protección los integrantes de la unión patriótica cuentan con 89 esquemas de protección que protegen a 103 de sus líderes y para ello tenemos asignados 48 vehículos blindados 41 vehículos convencionales y 182 escoltas finalmente reiteramos ante la CIDH la total disposición de la UNP para implementar nuevamente el esquema de protección asignado a la doctora Jael Quiroga una vez proporcione su consentimiento para ello en este sentido solicitamos de manera respetuosa a la Honorable Comisión Interamericana la inste a aceptar las medidas materiales de protección ofrecidas por el Estado colombiano señores comisionados y peticionarios reciban un cordial saludo en relación con los archivos de inteligencia el Estado colombiano como respuesta a la recomendación llevada a cabo por la alta comisionada para los derechos humanos inició en el año 2004 un proceso de revisión y actualización de archivos de inteligencia militar con información sobre defensores de derechos humanos este proceso fue llevado a cabo de forma conjunta entre la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional en el marco de este proceso se creó un grupo de trabajo con el objetivo de atender la revisión y actualización de información de inteligencia y en el caso específico de Jael Quiroga Carrillo se atendieron sus solicitudes posteriormente en atención a las solicitudes presentadas por la señora Quiroga Carrillo y como producto del trabajo adelantado desde el año 2004 al interior del Comité Ejecutivo de revisión y actualización de archivos de inteligencia militar creado por el Ministro de Defensa Nacional en reunión del 13 de noviembre del 2008 a la cual fue convocada la señora Quiroga Carrillo quien no asistió se concluyó tras informe presentado por cada una de las fuerzas que respecto de Jael Quiroga Carrillo a esa fecha no existían registros de los archivos de inteligencia los trabajos y resultados del Comité Ejecutivo en mención se comunicaron a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos a esta conclusión se llegó tras realizarse todas las diligencias legales correspondientes a la órbita funcional de cada uno de los organismos de inteligencia para atender la recomendación de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas y en cumplimiento de la labor coordinada al respecto por la Procuraduría General de la Nación sobre archivos de inteligencia y en específico el caso de Jael Quiroga Carrillo es así como cada uno de los organismos de inteligencia previo a la revisión y actualización de los archivos determinó la inexistencia de información de inteligencia relacionada con la peticionaria y se atendieron y respondieron las solicitudes presentadas sobre el particular de otra parte es importante resaltar que la función de inteligencia consiste en la recolección procesamiento análisis y difusión de información relacionada con amenazas internas y externas que puedan afectar al régimen constitucional la vigencia del régimen democrático la seguridad la defensa nacional la soberanía la integridad territorial y la vida honra y bienes de los ciudadanos con el objetivo de proteger los derechos humanos la función de inteligencia se desarrolla como un proceso preventivo en un estado social de derecho proceso en el cual se observa el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la constitución la ley y el derecho internacional humanitario en desarrollo de estas actividades se deben garantizar los derechos a la honra al buen nombre a la intimidad personal y familiar y al debido proceso tal como lo consagra la ley estatutaria 1621 de 2013 por medio de la cual se expidieron normas para fortalecer el marco jurídico que permitía a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contra inteligencia cumplir su misión constitucional y legal en materia de difusión de información producto de las actividades de inteligencia y contra inteligencia esta solo puede ser suministrada a los receptores legalmente establecidos en el artículo 36 de la mencionada ley de inteligencia entre los que se encuentran los servidores públicos que en razón de sus funciones deban acceder a ella como lo son las autoridades judiciales disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones la función de inteligencia la desarrollan organismos especializados del orden nacional y es diferente a la función de policía judicial que corresponde a las autoridades que adelantan investigaciones penales o administrativas en Colombia el ordenamiento jurídico vigente en materia de inteligencia establece límites fines y principios que deben aplicarse en el desarrollo de la función de inteligencia las actividades de inteligencia están limitadas en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tiene como fin asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado proteger los derechos de las personas residentes en Colombia y de los ciudadanos colombianos en todo tiempo y lugar proteger los recursos naturales y los intereses económicos de la nación en ningún caso la información de inteligencia y contra inteligencia es recolectada procesada o diseminada o diseminada por razones de género raza origen nacional o familiar lengua religión opinión política o filosófica pertenencia a una organización sindical social o derechos humanos o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición de cualquier forma los principios de necesidad idoneidad y proporcionalidad que rigen las actividades de inteligencia y contra inteligencia deben ser observados en todo momento para lo cual existen controles internos órdenes de operaciones y misiones de trabajo o controles externos control político control disciplinario por parte del ministerio público control fiscal y control judicial adicionalmente la ley estatutaria de inteligencia consagró tres mecanismos de control efectivos de los archivos y bases de datos de inteligencia a saber centros de protección de datos de inteligencia y contra inteligencia que se denominan hoy CPD comités de actualización corrección y retiro de bases de datos y archivos de inteligencia y comisión asesora para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contra inteligencia presidida por el procurador general de la nación con participación de un representante de la sociedad civil entre otros integrantes lo expuesto permite evidenciar que el estado cuenta con un marco jurídico acorde con el derecho internacional para el desarrollo de la función de inteligencia y con unos controles estrictos que permiten garantizar el respeto por los derechos fundamentales muchas gracias señores comisionados y señores peticionarios fiscalía por favor en el caso que nos convoca el día de hoy la fiscalía general de la nación ha desplegado sus mayores esfuerzos con el objetivo de lograr el esclarecimiento de la verdad y la satisfacción de la justicia para la víctima en particular la fiscalía ha venido implementando la estrategia de investigación basada en la elaboración de contextos que tiene como fin mejorar los resultados de la investigación en los casos donde se ha establecido la comisión de graves vulneraciones a los derechos humanos lo cual ha permitido la acumulación de investigaciones y el uso de la figura de la conexidad toda vez que se trata de los mismos hechos o hechos que son similares en resumen la fiscalía general de la nación ha establecido que los hechos a los cuales se refiere la señora Quiroga y que son materia de investigación son los siguientes ocurridos unos a partir del 98 y que fueron denunciados sobre los años 2000 una vez conocido los hechos denunciados por la señora Quiroga Carrillo la fiscalía general inició las respectivas investigaciones por los delitos de amenazas desplazamiento forzado homicidio y concierto para delinquir investigaciones que se acumularon y se adelantan por conexidad con el fin de que se desarrollen bajo una misma cuerda procesal pese a las labores investigativas desplegadas una serie de obstáculos han limitado los resultados de las investigaciones en tales dificultades se cuentan primero la inexistencia de evidencias físicas que sustenten las denuncias imposibilidad de los testigos para proveer una descripción de las personas que habrían hostigado o amenazado a la señora Quiroga dificultad para lograr establecer la identidad e individualizar a los presuntos responsables de los hechos denunciados y otra relacionada específicamente con la participación de la víctima en la investigación ya que por ejemplo en una de las investigaciones no se pudo recibir su declaración ante su no comparecencia como consecuencia y debido a exigencias de la ley procesal entre otras el vencimiento de términos la fiscalía se ha visto obligada a archivar o inhibirse en algunas de las investigaciones por otra parte en los sistemas de información de la fiscalía se registra a la señora Jael Quiroga como sindicada por los delitos de amenazas y constreñimiento lo anterior por denuncia sobre el presunto ofrecimiento de dinero que hiciera la señora Quiroga a la denunciante María Hildaris Rendón con el fin que declarara en contra de miembros de la fuerza pública por la presunta conformación de grupos paramilitares en esta investigación la fiscalía profirió resolución inhibitoria en mayo 4 de 2000 por atipicidad de la conducta adicionalmente se inició investigación en contra de la señora Quiroga por la presunta comisión del delito de rebelión por hechos cometidos aparentemente a partir del 29 de noviembre de 1998 en esta investigación se profirió resolución inhibitoria por inexistencia de prueba y en decisión proferida el 27 de abril del 2005 se debe resaltar que esta investigación se inició por cuanto el señor José Elmer Flores declaró en el expediente radicado 11-27-2010 y señaló a la señora Quiroga como presunta auxiliadora de las FARC tras lo cual se ordenó la respectiva compulsa de copias de acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que en los dos casos referidos en los que se investigó por parte de la Fiscalía General de la Nación a la señora Jael Quiroga no fueron como consecuencia de la existencia de información de inteligencia respecto de la peticionaria ni tampoco tuvieron como propósito disuadirla del desempeño de su labor de defensa de los derechos humanos por el contrario estas indagaciones se iniciaron por la Fiscalía en cumplimiento del deber de investigar denuncias o verificar si un hecho conocido por autoridad competente es o no constitutivo de un delito finalmente en la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia se viene adelantando proceso en el cual la señora Jael Quiroga fue reconocida como víctima y que se encuentra relacionado con interceptaciones ilegales por parte de funcionarios del extinto departamento administrativo de seguridad DAS y que ha sido adelantado hasta la etapa de juicio que se lleva a cabo en la actualidad un cordial saludo para los honorables comisionados la organización peticionaria y a los demás asistentes a continuación el Estado presentará sus consideraciones sobre la ausencia de responsabilidad internacional por las presuntas violaciones alegadas por la peticionaria del presente caso así como sobre las garantías que se han concedido a la defensora Jael Quiroga para el ejercicio de su labor sobre este último aspecto y como se ha expresado en esta audiencia el Estado colombiano consciente del papel que cumplen los defensores y defensoras de derechos humanos cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado social de derecho cuenta con una regulación normativa en función de promover la protección el reconocimiento de su labor además promociona respalda y protege a este grupo de personas de esta manera el Estado ha impulsado políticas públicas con estos objetivos en cuyo desarrollo ha participado ampliamente Jael Quiroga Carrillo como una valiosa interlocutora estos importantes esfuerzos estatales fueron reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Valle Jaramillo versus Colombia en la que valoró que el Estado colombiano ha adoptado una serie de medidas tendientes a favorecer y proteger a los defensores de derechos humanos entre los cuales la Corte destaca el reconocimiento legal de las organizaciones de defensores de derechos humanos el reconocimiento público por las autoridades de la Nación hacia las organizaciones integradas por defensores de derechos humanos y la protección policial brindada a las organizaciones de derechos humanos entre otras es precisamente en este contexto que el Estado ha garantizado la labor de defensa de los derechos humanos adelantados por Jael Quiroga Carrillo y en relación con las amenazas hostigamientos en contra de ella el Estado desea recordar que al ser beneficiaria de medidas cautelares solicitadas por la CIDH en el trámite de estas se ha atendido por parte del Estado de los hechos alegados por la peticionaria es así como se implementaron medidas de protección a favor de Jael Quiroga Carrillo y su familia así como de los demás miembros de reiniciar y se han llevado a cabo las correspondientes labores de investigación para determinar los responsables de las amenazas y hostigamientos en su contra de esta forma en lo que respecta a la alegada violación a la integridad personal la seguridad personal la honra y la dignidad de Jael Quiroga consagrados en los artículos 5, 7 y 11 de la convención debe tenerse en cuenta que las acciones tomadas por el Estado para proteger a Jael Quiroga Carrillo y garantizar el ejercicio de su labor como defensora de derechos humanos adicionalmente se debe tener en cuenta la dificultad de establecer la existencia de un patrón de amenazas y hostigamientos en su contra y que el análisis de los hechos evidencia que no guardan relación alguna con la causalidad ninguna perdón relación alguna de causalidad con la presunta existencia de archivos de inteligencia sobre Jael Quiroga ni que esa información de inteligencia haya sido la causa de las amenazas y hostigamientos ni mucho menos el fundamento para iniciar investigaciones penales en contra de la señora Quiroga Carrillo o de cualquier acto que afecte su integridad honra y buen nombre en consecuencia el Estado solicita a la comisión que declare la ausencia de responsabilidad internacional respecto de los hechos de los artículos 5, 7 y 11 de la convención el Estado considera igualmente que a través de sus autoridades se han venido investigando los hechos concernientes amenazas y actos de hostigamiento la Fiscalía General de la Nación ha desplegado diversas actuaciones con miras a investigar los hechos denunciados en el presente caso respecto de los cuales se ha hecho referencia en esta audiencia en este sentido el Estado está comprometido con el deber de adelantar investigaciones serias y eficaces cuando quiera que la integridad o cualquier otro derecho de los defensores o defensoras se vea amenazado o vulnerado en lo concerniente a los hechos relacionados con el suprimido departamento administrativo de seguridad DAS se cuenta con resultados concretos en los que se refiere a condenas penales y sanciones disciplinarias evidenciándose de esta manera la voluntad estatal para esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables sobre este aspecto es necesario recalcar que todas las investigaciones relacionadas con las presuntas actividades de inteligencia del DAS se concentraron en la unidad delegada ante la Corte Suprema y se tramitaron bajo los mismos parámetros y lineamientos el hilo conductor para todas estas investigaciones fue la impotución del tipo penal concierto para delinquir violación ilícita de comunicaciones abuso de autoridad por acto arbitrario injusto entre otras si bien algunos de estos casos se adelantaron de forma separada ya fuese por razones claras previstas en la ley por tratarse funcionarios con fuero constitucional o situaciones de la dinámica procesal se compartió información entre unos casos y otros la fiscalía desarrolló una línea de investigación desde los grados bajos hacia los más altos con el fin de desmantelar la organización delincuencial y las víctimas tuvieron acceso a las audiencias y demás diligencias en consecuencia y conforme a lo expuesto no puede afirmarse que el estado haya violado los derechos a las garantías y protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de la convención ahora bien los peticionarios también han alegado la supuesta responsabilidad por violación a la libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de la convención americana dicha violación se habría concretado según los peticionarios tanto por actos de persecución y hostigamiento cometidos en su contra en razón de sus opiniones y del ejercicio del derecho a libertad de expresión en su condición de defensor de derechos humanos así como por presuntamente haberle denegado el acceso a la información de la base de datos e informes de inteligencia en su contra acerca del derecho a la libertad de pensamiento y expresión como bien lo ha precisado la corte interamericana este comprende no sólo el derecho a la libertad de expresar su propio pensamiento sino también el derecho y libertad de buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole de esta forma sobre el primer aspecto mencionado por la peticionaria y como sea manifestado en la presente audiencia el Estado ha brindado todas las garantías para el ejercicio de la labor de Jael Quiroga como defensora de derechos humanos y no ha llevado a cabo actos que se lo puedan atribuir como violatorios de la libertad de expresión de la señora Quiroga sobre el segundo aspecto señores comisionados en el marco del ejercicio de revisión y depuración de archivos de inteligencia que se llevó a cabo en el 2004 entre el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la Nación se llevaron a cabo numerosas reuniones no sólo entre las entidades concernidas sino además con organizaciones sociales para que estas últimas expresaran sus inquietudes en relación con los informes de inteligencia en lo referente a la legada violación a la libertad de asociación el Estado considera respetuosamente que la Honorable Comisión debe valorar que tal como se ha expuesto en esta audiencia se han brindado a Jael Quiroga Carrillo las garantías necesarias para el ejercicio de su importante labor igualmente es necesario destacar que las autoridades competentes han atendido con diligencia las investigaciones y procesos respectivos sobre los hechos denunciados y que en esa medida y atendiendo al principio de subsidiariedad el sistema interamericano de derechos humanos a nivel interno se han agotado todas las medidas pertinentes para remediar tal situación sobre la presunta violación a la libertad de circulación y residencia establecida en el artículo 22 convencional el Estado considera que ante la situación de riesgo que presentaba Jael tal como se expuso se brindaron las medidas de seguridad adecuadas para el ejercicio de su labor las cuales respondieron la necesidad de garantizar su vida e integridad y no se ha comprobado el nexo causal entre la salida del país de la señora Quiroga Carrillo y actuaciones de agentes estatales que hubiesen propiciado los hechos de amenazas y seguimientos que habrían determinado la situación en cuestión es así honorable comisión como en relación con los hechos del presente caso y habida cuenta que respecto de la defensora de derechos humanos Jael Quiroga se han tomado las medidas necesarias para garantizar tanto su integridad como el ejercicio de su labor a la defensa de los derechos humanos se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados y se cuenta en Colombia con un marco institucional fortalecido por el diálogo y la interlocución con el fin de garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos marco en cuyo desarrollo ha participado de manera amplia permanente y valiosa la señora Quiroga que el Estado considera que ha cumplido con todas sus obligaciones convencionales muchas gracias muchas gracias disculpe tanto a la parte peticionaria como a la representación del digno y el otro Estado colombiano quisiera ofrecer la palabra a mis colegas partiendo comenzando con el relator tanto del país como de los defensores el comisionado Orozco gracias presidente también para agradecer la participación virtual en esta audiencia pública de la defensora Jael Quiroga así como de las respectivas participaciones de ambas partes se alega que que la doña Jael Quiroga ha sido objeto de actividades de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y se le ha incluido en archivos de inteligencia de inteligencia solo para puntualizar este aspecto le consultaría al Estado si niega categóricamente que no solo que existan sino que hubieran existido insisto que hubieran existido registros de inteligencia relacionados con la señora Jael Quiroga en el caso de que lo negase que pronunciamientos formales existen por parte de autoridades estatales que hayan llegado a dicha conclusión y si podrían ser aportados al expediente en caso de que no formasen parte ya del mismo asimismo solicitaría ambas partes por relacionado con lo anterior si pudieran aportar mayor información en el sentido de que hay mayores informaciones en cuanto a que si afirman o en su caso niegan que en la época de los hechos defensores de derechos humanos ya no sólo del caso de doña Jael Quiroga sino que si hubiera precisamente en la época de los hechos defensoras o defensores de derechos humanos hubieran formado parte de los archivos de inteligencia y que se les hubiese vinculado con la guerrilla si hubiese sido así cuáles serían las razones de que hubiese formado parte de estos archivos de inteligencia insisto en el supuesto de que hubiera sido así y qué información tendrían tales registros y cuál habría sido el efecto y el propósito que tendría recopilar estos datos estas serían las preguntas que tendría interés y que agradecería a las partes y también la información que en su caso pudieran tener los peticionarios también lo agradecería gracias muchas gracias comisionado Orozco justo a tiempo le pregunto al comisionado si quiere hacer no entonces a la secretaria adjunta por favor gracias es una pregunta breve sobre las dos investigaciones abiertas contra Hayaquiroga por contrañamiento ilegal y por rebelión el estado hizo referencia a ciertas declaraciones que sirvieron para abrir estas investigaciones no es cierto pero sería útil entender un poco mejor las circunstancias o el contexto como es que estas personas llegaron para presentar sus declaraciones en qué contexto en qué circunstancias el estado ha indicado en sus diferentes escritos en sus comunicaciones que no se puede vincular las investigaciones a actividades de inteligencia pero la comisión cuenta con muy poca información sobre la iniciación de estas dos investigaciones y sería útil entenderlo un poco mejor ¿me explico? Gracias Bueno no voy a agregar otros temas les podemos ofrecer un poco más de tres minutos a cada parte para que responda y incito en que dentro del ámbito del canso hay otros espacios para darnos mayores informaciones entonces con la palabra los peticionarios Gracias comisionado categóricamente expresamos aquí ante la comisión que existen archivos de inteligencia en contra de Jael Quiruga Cardicho los hemos aportado porque los hemos encontrado en procesos judiciales conocidos a través de otros colegas y por supuesto el famoso AZ-20 del DAS que tiene órdenes cuyos ejecuciones desconocemos y por supuesto las demás que hemos exhibido a lo largo del procedimiento y categóricamente debemos decir que no hay en este momento en Colombia un recurso efectivo para el acceso revisión corrección y remoción de este recurso no existe la ley de inteligencia no lo tiene tiene unos controles internos y tiene una comisión asesora que repito aporta del vencimiento de su mandato no ha logrado siquiera producir un solo documento y categóricamente tenemos que decir que aunque agradecemos las manifestaciones de los funcionarios del estado en reconocimiento a Jael Quiroga pues en esta sesión no estamos discutiendo ni la política pública en materia de defensores ni tampoco estamos haciendo referencia al programa de la Unión Patriótica finalmente categóricamente para decir que a pesar de estas manifestaciones el estado colombiano no ha revocado una sola orden de batalla o cualquier archivo de inteligencia en contra de Jael Quiroga cedo la palabra a mi colega Luz Marina para el cierre muchas gracias quisiera recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió creo que en el 1992 el caso de Alirio Pedraza quien fue desaparecido y una de las informaciones que se aportaron dentro de ese litigio fue la existencia de archivos de inteligencia de la Brigada Tercera que lo relacionaba como miembro del ELN bueno las investigaciones la impunidad en este caso en relación con las amenazas en contra de Jael el estado ha mencionado varios obstáculos pero no ha reconocido que no se ha hecho una investigación estratégica con líneas de investigación y una acumulación y una oportunidad para la recolección de la información cuando se ha buscado a las personas para aclarar las circunstancias de los hechos han transcurrido varios años que han impedido que puedan precisarse los hechos el proceso del DAS en relación con el proceso del DAS y con esto termino en ese minuto que me acaban de dar en lo siguiente nos parece muy importante que haya investigaciones relacionadas con la actividad ilegal del DAS que hayan llegado a sentencias pero el hecho de que haya sentencias no significa que se hayan esclarecido los factores de riesgo a través de los cuales se puso y se negó se obstaculizó la defensa de derechos humanos quienes ordenaron esas labores de inteligencia siguen en la impunidad muchas gracias con la palabra el estado por tres minutos gracias presidente el estado colombiano reitera su disposición de garantía para el ejercicio de la función en cabeza de doña Javier Quiroga para su importantísima función de defensa de los derechos humanos el estado reitera su disposición de protección en todos los órdenes la actual si hubiese necesidad de adicionarla o mejorarla igualmente reitera igualmente el estado que en el momento actual no existe ningún señalamiento tacha o indicación que le pueda faltaría más señalar como partícipe o integrante de ningún movimiento al margen de la ley que por ende iría a obstaculizar el ejercicio de sus funciones en eso debemos dejar absoluta claridad porque reiteramos la disposición y la importancia de la tarea que ella desarrolla como igualmente la fundación reiniciar ahora bien respecto de el alcance la naturaleza de lo que puede haber existido en el pasado con mucho gusto lo vamos a precisar y lo haremos conocer por escrito con el análisis de todas las entidades que aquí corresponden pero yo simplemente quiero hacer referencia a un acta que se situó aquí en el 2008 donde hay todo un proceso de revisión que precisamente concluye en que se da una situación en la cual la señora Jabel es ajena a esa supuesta pertenencia que allí se pretende señalar pero con mucho gusto indagando en todas las entidades incluso en la ya extinta de hace varios años del DASA la cual es en referencia en la cual habría que hacer la pesquisa del caso pues haremos la revisión del caso y con mucho gusto daríamos el informe pertinente pero la verdad judicial y lo que existe en los procesos judiciales por favor la fiscalía es la competente para indicarlo gracias es importante reiterar de forma clara y categórica que las dos únicas investigaciones que hubo formalmente en contra de la señora Jael fueron abiertas por denuncia de una persona que la señaló por unas supuestas ofrecimientos para que declarara esa como ya se mencionó ya no existe porque fue archivada esa diligencia y la otra se generó dentro de la declaración que una persona hace dentro de un proceso es decir ambas investigaciones se realizaron en el ejercicio legal del procedimiento penal colombiano no por oficiosidad de la fiscalía sino porque dos personas declararon y la fiscalía investigó y al no encontrar motivo para seguir con la investigación procedió a inhibirse y archivarles bueno muchas gracias a las dos partes se da por concluida la audiencia gracias